Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un gran día. Quiero contarles que ya está prácticamente cerrándose los cupos disponibles para nuestro taller que comienza este sábado. Este sábado 20 de julio tenemos la primera parte de un taller que consta de dos sesiones o de dos jornadas que empiezan este sábado de 9 a 13.30 y el próximo 17 de agosto presencial en Santiago. Y nos están quedando los últimos cupos disponibles. Así que si tú lo has estado pensando, por favor porta en contacto para que no te pierdas la oportunidad de participar de este gran taller de meditación en donde vamos a estar trabajando nuestro poder personal. Donde vamos a estar trabajando cómo equilibrar nuestra vida, cómo mantener esa energía que siempre necesitamos y que tiene que ver con nuestro estado vibratorio. ¿Para qué? Para tener una vida de calidad, para tener una vida plena, para poder construir todo aquello que queremos. Si no tenemos la base, si no tenemos la armonía, ni tampoco tenemos el manejo de la energía necesaria, sobre todo de nuestra mente, imposible lograrlo. Y este taller justamente va a ayudarte en esos aspectos para empezar a poner la estabilidad que necesitas en tu vida. Así que solo hoy y mañana y se cierran los cupos. Así que si tú aún lo estás pensando, no lo pienses más, ponte en contacto. Hay alternativas de pagarlo en dos cuotas. Así que están todas las posibilidades para que tú participes y no te quedes fuera. Esperamos, estamos atentos para poder darte la información. Y en todo caso, aquí te dejo el link para que tú mismo la puedas ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!